...de rentas internas, realizó un operativo de control en la zona de tolerancia en Cuenca y clausuró varios locales por no entregar comprobantes de venta. Los fedatarios revisaron 11 locales y ninguno entregó comprobantes. Esto provocó que los sellos de clausura sean colocados de acuerdo a la ley. En este caso, la sanción se incrementó. Lo lamentable es que los propietarios de estos establecimientos no han cambiado su proceder respecto al año pasado, teniendo en cuenta que ya fueron sancionados por la misma situación. Los controles pese al incumplimiento continuarán aseguran desde el Servicio de Rentas Internas. Esperan que esta segunda clausura permita que los comerciantes paguen sus impuestos. En el caso de que la clausura fuera por primera vez, la sanción es de 7 días para el establecimiento infractor, 7 días cerrados sin poder ejercer actividad económica en el local. Y en el caso de los reincidentes, la sanción se extiende por el plazo de 10 días desde que se le notifique con la resolución y se ejecute la clausura. Además, anuncia que todos los controles en el sector productivo continuarán hasta que se paguen los compromisos legales con el Estado. Hernán Zamanigo, Telerama Noticias.